E-B-T-B no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Armandeus, International Hair, Salón and Spa. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. ¡Feliz tarde y feliz jueves para todos! Mi querida Cristi Espinosa está con nosotros la tarde de hoy. Como siempre, dando la bienvenida a toda nuestra querida audiencia. Ambas estaremos hoy llevándoles información de primera mano. ¿No es así, Cristi? Así es, querida Kerli. Fíjate que esta mañana Venezuela se levantó, en mi caso me acosté a esa hora porque no pude dormir hasta ver la noticia de que el cargamento de ayuda humanitaria al centro de acopio en Cúcuta. Había llegado. Exactamente, yo le voy a ir contando con imágenes para que ustedes puedan ver. Fíjense acá, lo montó la periodista Elia Angélica. Lo último, 8 y 42 de la mañana en Venezuela. Está llegando, ahora Venezuela, está llegando la ayuda humanitaria al centro de acopio de Cúcuta. Los dos primeros camiones que llevan ayuda humanitaria a Venezuela están llegando a Cúcuta. En ese centro de acopio internacional se espera recolectar 100 toneladas entre insumos médicos, medicinas y alimentos. Tú sabes, pues no me pude dormir definitivamente. Yo creo que fue un sentimiento colectivo de todos los venezolanos porque sabíamos que la ayuda humanitaria estaba por llegar y definitivamente, pues todos pegados a las redes sociales. Afortunadamente tuvimos periodistas que nos estuvieron informando de que esto llegó y obvio, por supuesto, yo me informo con los que dan la información veraz. Así es, qué emoción es ver estas noticias y también a través de las verdades de Miguel, que es otro portal importante. Las verdades del azar conseguimos hace dos horas un material donde vemos a medios de comunicación reportando la llegada de los camiones con contenedores repletos de esa ayuda humanitaria que tanto está esperando el pueblo venezolano. Bueno, vamos a ver este video. El acceso al puente internacional Las Tienditas que comunica Colombia con Venezuela. Hasta ahora vemos como diferentes medios de comunicación esperan la llegada de las gandolas con un cargamento de ayuda humanitaria que será entrada en pocos minutos a los galpones del puente Las Tienditas. Estas imágenes desde el puente Las Tienditas y desde otro ángulo vemos más camiones llegar al puente internacional Las Tienditas, ocho en total hasta el momento y dos vehículos de carga de la empresa privada. Estas imágenes desde el puente internacional Las Tienditas, ocho en total hasta el momento y dos vehículos de la empresa privada. Estas imágenes desde el puente internacional Las Tienditas, ocho en total hasta el momento y dos vehículos de la empresa privada. Amigos y también a propósito de esta situación que se está viviendo actualmente en la frontera colombo-venezolana hay artistas que siguen sumándose y en este caso don Omar también quiso hacer su denuncia y su rechazo a las medidas del desgobierno. Se había expresado ya hace algunas semanas a través de las redes sociales en contra de unos posts que había colocado el Potro Álvarez en su cuenta de Instagram, el apoyo a Venezuela, todos estos días siempre ha estado colocando la noticia a tiempo de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y justamente de lo del Potro Álvarez, aquí está el segundo round, fíjense lo que posteó en sus redes sociales y el mensaje que le dejó a el Potro Álvarez, vamos a verlo. En el puente Tienditas, en el sector donde pasarían las 60 toneladas de ayuda humanitaria y donde podemos ver que el gobierno venezolano ha instalado tres barricadas, dos containers y un carro tanque para que no puedan ingresar hacia el vecino país. En este momento estamos acompañados por personal de Migración Colombia, algunos periodistas de medios internacionales también y al fondo lo que ustedes pueden ver ya es el país vecino de Venezuela. En ese punto se encuentra la Guardia Venezolana y ellos no están permitiendo ingresar a ninguna persona de Colombia y mucho menos dicen que no van a dejar ingresar tampoco las ayudas humanitarias que van a llegar desde los Estados Unidos. Bueno, este poste se lo dedicó con mucho cariño, como ya lo mencionabas, al Potro Álvarez. Vimos este video que montó Don Omar y él lo acompaña con el siguiente texto. Ven a ver, Potro Álvarez, la libertad, democracia y compromiso de los que hablan y se llenan la boca. Tú y tus secuaces le impide a la gente de tu país que reciba ayuda humanitaria. Una vez más, le dejo a tu gente una ventana al mundo y la oportunidad de que te dejen saber lo que de ustedes piensan. Venezuela, voy a ti. Qué bien por Don Omar y hay muchos artistas, como tú lo mencionas, que se unen a esta ayuda a Venezuela, que están dolidos, que sienten por la situación de nuestro país y se expresan a través de las redes sociales. En este caso fue Don Omar, pero a lo largo del programa vamos a ir disfrutando de todo el material que publican los artistas en sus cuentas personales en apoyo a Venezuela. ¿Tú crees que el Potro ya se haya puesto a leer los comentarios que con tanto cariño le dejan los venezolanos y los hermanos latinos allí en ese post? Yo creo que, sabes que te metes en las cuentas de todos ellos y tienen los comentarios bloqueados. Sí, sí, pero bueno, si él tiene un poquito de curiosidad, yo creo que él puede entrar allí. Y no creo que Don Omar lo haya bloqueado para que pueda ver los containers de amor. Mientras llegan los contenedores de ayuda humanitaria a Cúcuta, a él le envían los contenedores llenos de amor. Hay mucha gente que se pregunta a través de las redes sociales y quiero hacérselas al público. Ahora, ¿esta reacción del Potro Álvarez será bloqueo para la cantidad de artistas que quieran ir a Venezuela? Probablemente, porque definitivamente ese siempre ha sido el modus operandi de parte de ellos, así que no lo pongo en duda, Kerly. Bueno, y esta mañana la periodista venezolana, Shirley Barnaghi, tuvo la oportunidad de conversar con el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, y él hizo un análisis de la coyuntura por la que atraviesa Venezuela. Hay un montón de casos donde se pudo, pero lo que quiero decir, y aquí hay un montón de condiciones nuevas, fuertes, que hacen pensar que aumentan las probabilidades de cambio. Las probabilidades de cambio en Venezuela hoy son infinitamente mayores que lo que eran en cualquier evento de lucha entre la oposición y el gobierno revolucionario en estos 20 años. Este es el momento de mayor probabilidad de cambio o de mayor probabilidad de éxito para la oposición en todos los años de revolución. Yo creo que estas son las verdaderas estadísticas del incremento que hay en la esperanza que se siente de que va a haber en Venezuela un cambio, de que va a caer el régimen de Nicolás Maduro, que estamos próximos. Yo sé que mucha gente se siente a veces mal cuando se despierta y dice no ha pasado nada, el tiempo corre, a veces el tiempo es el peor enemigo de los políticos, pero yo siento que poco a poco se van haciendo las cosas bien y que todo lo que está pasando en Venezuela es cuestión de paciencia, de esperar poco a poco que pasen los días y mover las piezas necesarias, que tengamos la ayuda internacional, ya con el ingreso de la ayuda humanitaria es un paso bastante avanzado. Es importante, muy importante, creo que es la palabra clave en este momento para todos los venezolanos, hay que tener paciencia. Particularmente se está dando este movimiento de la ayuda humanitaria, también hay algo relacionado a la ayuda humanitaria que nos envió Puerto Rico, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero definitivamente tenemos que tener en cuenta que no podemos saberlo todo, estamos en este momento... Ni entrar en desesperación. Ni entrar en desesperación, estamos a punto de dar el jaque y esto necesita táctica, necesita estrategia, necesita muchísima inteligencia y uno de los errores que quizás ha cometido la oposición venezolana de los últimos años es decirlo todo y evidentemente así le da herramientas al régimen para que siempre esté preparado, entonces en este momento básicamente paciencia Venezuela. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa y ya venimos con más. ¡Gracias!